Aquí voy a beber, aquí voy a acuadir esta fontana La que una canción nueva que te escorre tra el mar Ah, l'acqua fresca, la canción que no puede fornir Todo lo pequeño que es pasado, todo lo nuevo que te ha venido Que una historia mai contada, por el amor de la hija Por un ambiente profumado, que te porta cuando vola Esta fontana que yo quiero venir, es para poderla acarar Como una historia bella da scoprir, como una boca bella da avanzar Dice lo di tanti que nunca agnar, la sarda vecchia palastrata nova Tu che non sai che puoi trovare, ma in sopa se voglio farla prova A esta fontana que yo quiero venir, es para poderla acarar Como una historia bella da scoprir, como una boca bella da avanzar Ah, aquí voy a tresera, aquí voy a rosa de que su jardín Es para una rosa y una corona, de diamante de rubín Ah, aquí voy a parer, la que yo bella da nunca, es aquí la agonia Tu te olvides, la rosa fresca de su jardín En la clima de stel, de la terra, de la terra, de la caleza, de la cua chiara Capa nașera la rosa, de la caleza, de la caleza, de la caleza, de la caleza E poi se muore cu la luna, e che la rosa la sfortunata Capa zona naionata, capa naionata sola Mame me pare nafortuna, e se muore cu la luna E poi se nașa cu la luna, e poi se muore cu la luna Capa zona pa' la rosa, zona strusa pe cantata Capa zona pa' la rosa, e poi se muore cu la luna Capa zona pa' la rosa, e poi se muore cu la luna Capa zona pa' la rosa, e poi se muore cu la luna Música Música Música